Tres activistas de Anima Naturalis han permanecido durante una hora atrapados en un recinto para denunciar el sufrimiento y problemas psicológicos, como la zoocosis, que padecen los animales en los zoológicos y en otros tipos de cautiverio. Para la portavoz de Anima Naturalis, los animales tienen intereses diferentes a los que los humanos tienen al exhibirlos en zoos. Los animales lo único que quieren es ser libres, no necesitan que nosotros los protejamos mediante jaulas y entonces creemos que la sociedad tiene que saber esto antes de ir al zoo y pagar su entrada, pues tiene que saber que los animales en los zoológicos sufren. Después de reconocer que no podían mantener adecuadamente a los elefantes y sus complejas necesidades, varios parques zoológicos han tomado la decisión de no exhibir más a estos animales. El zoológico de Detroit envió a dos elefantes a un santuario ya que, y según palabras de su director, así como los osos polares no prosperan en climas cálidos, los elefantes asiáticos no deben vivir en grupos pequeños y espacios reducidos. En los santuarios rescatan y cuidan a los animales que han sido utilizados con diferentes usos. Y no son vendidos ni se reproducen ya que su finalidad es cuidar a los animales que han sido utilizados. No crear más que nunca podrán tener una vida libre. Anima Naturalis reclama al Zoo de Barcelona que no solo deje de traer animales, sino que empiece a buscarlos un nuevo hogar apropiado a los que ya tiene. Entonces pedimos al zoológico no solamente que no traiga más animales, sino que también busque un lugar para recuperar a los animales que ya viven aquí, que ya sufren zocosis y diferentes trastornos mentales, y los lleven a un sitio adecuado como sería un santuario de elefantes que ya existen, o tome la misma decisión que han tomado otros zoológicos en Estados Unidos, por ejemplo, de descatalogar la especie de los elefantes zoológicos, y en un futuro esperamos que los zoológicos se reconviertan en tipos de reservas o de santuarios para los animales, en lugar de ser un negocio basado en la cría y la venta de animales exóticas que se intercambien entre los zoológicos de diferentes partes del mundo con el fin de atraer al turismo, generar recursos económicos, etc. Desde Anima Naturalis se considera que si realmente se quiere ayudar a los animales salvajes, se deben preservar sus hábitats y combatir las razones por las que los humanos los matan.